...a una canción, o a Eduardo Miguel Galona, sino, él dice en su palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar, no un mensaje para que la gente me vea, ni nada de eso, sino para que la gente sepa que el Señor sana, el Señor restaura, el Señor, el Señor es todopoderoso. Y el Señor te que te ama a ti, y ama a todos los que están aquí también. Entonces, ¿con qué canción vamos a continuar tu participación? Bueno, vamos a terminar con Calamaré, que es la canción que lleva por título esta producción. Gracias por acompañarnos, bendiciendo. Gracias a ti, gracias a ti, y es un placer para mí. Continuamos, la propuesta musical del número uno está en vivo con nosotros, llevando un mensaje especial a todo ese público estrepo. Eduardo, fíjalo.